Pará, 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 con un mundo libre está, con un mundo libre está, a su vez yo creyé, no sé la humildad, no sé la humildad. Vení para el amor, ay, no sé si os notó, mas os quiero amar, yo sé que no sé, no va, no va, no va, no temena de creer, en un poeta sofrer, ay, o favor me dary, la ha, la fechando, no teu coração. Enobre que no respetar, ese que y a charlar, ay, no sé, no va, mi yo sé que no sé, no va, no va, no va, son agua, leo en growl, en España, un mundo libre está, con un mundo libre está, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!